De los ojos conversando con el gran Augusto Polo Campos que ha venido esta mañana por aquí y yo quería preguntarte, muy brevemente Augusto, porque nos dedicaríamos un programa entero si quisiéramos hablar de tus amores y de tus mujeres, quiero hablar de algunas de ellas quiero hablar por ejemplo de Eugenia Cesarego, a quien según tú has contado le dedicaste ese valsa entrañable cada domingo a las doce después de la misa Vuelvenos a contar, por favor, pues dalos contado, pero quiero escucharlo de tus labios Este cada domingo a las doce, ¿qué tiene que ver con una mujer que estaba en ese momento presa? ¿Por qué después de la misa? ¿Por qué sales a la ventana a esperarla si es que ella está presa? Claro, es la parte más linda que he escuchado, no leo libros He oído hablar de Romeo y Julieta, Zidante y Beatriz, he oído hablar Pero no hay un amor más grande que la persona que está de un momento a otro acusada de un crimen rumbo al cabalzo, peleando por su libertad, abandonando un hijo y todo Y en ese momento volteo y entre la multitud de ella, cuando va a la horca Voltea y dice, y mira a Augusto Polo Campos ¿Que eras policía? Yo era policía ¿Tú estabas trasladándola? No, 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 en ese momento Yo la fui a visitar haciendo mi sobra de caridad porque a las cárceles llevaba Y esa vez llevé, hasta motivo el tinterío de Tulio Losa saludo Y entonces a toda mi compañía la tapa, a que gocen las presas Pero estaba en toda moda, en todo esto, a Eugenia, Eugenia, Eugenia Y los chicos se le traen, ahí está querido No, vamos de frente, acá Pero yo me gané, porque ese día gracias a ella Fui y le enfrenté de frente Estaba muy linda, más linda de lo que es Hay que hacer una nota a pie de página porque los televidentes más jóvenes Sí, si ya no recuerden que Eugenia Cesareo fue una de las acusadas del caso banquero Y estuvo presa por eso Estuvo presa seis años, siete meses Y yo la acompañé todos esos años Y yo le cociné todos esos años Y a las once de la mañana, cada domingo a las doce Antes de la misa, porque la visita era después de la misa Llevando lo que ella quería comer Hacía chifa El chifa abría la una Aprendía a hacer colontado A hacer todo lo chino Para llevarle las bolsas de... Y había una sola... ¿Entonces era Santa Mónica en el mismo penal de Chorrillos? ¿O era otro? No, en el mismo penal de Chorrillos Entonces, por seguridad Porque complicaban que la muerte de ella tenía que ver con el ministro Tantalean Y la fuerza pesquera de Lucho Banquero Entonces tenía, por seguridad, tenía un cuarto especial Que después yo se lo alfombré y se le puse todo ¿Por qué? Porque me movía de amor por una persona que sufría Que no vio a su hijito Lo vio cuando tenía veinte años Pero entonces esa letra de ese vals inolvidable Habla de ti ¿Quién espera? ¿Quién está esperando? Porque hay un personaje que espera, ¿no? Es un vals clave La clave está en el título más grande que se ha escrito acá Cada domingo a las doce después de la misa Ese es el título Esa es la historia de ella Pero no podía poner en el vals Se oxidan las rejas con mis lágrimas esperando ver No, no, no Agarré y hice la historia de mi padre con mi madre en la letra Cuando tengas que partir Y así fue Quiero que sepas Nadie ocupara el lugar que tú tenías Y se fue mi mamá y nadie lo ocupó Entonces La letra es la historia de mi padre con mi madre ¿No? Y entonces Cada domingo a las doce saldé de la ventana Ahí está la esquina frente a mi casa Ya Para esperarte como antes después de la misa Mi mamá se iba a misa Y venía con el bolito para su ceviche Porque su papá se tomaba su cerveza ¿No? Entonces Todos veían a los dos cuadras Ahí viene el ómnibus a cargarle a mi mamá Sacarle la fruta y todo Entonces Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes Después era mí Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se iré el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después de la noche Esa es la historia de mis padres El título Es de Eugenia Cesareo Y lo digo Porque ella lo contó primero No lo hubiera mencionado jamás Entonces cuando ella dijo Que felizmente tuvo un ángel Entre su guardia Todos los días La visita era Marte, jueves, sábado Y un veinte y una Cada domingo a las doce Entonces fue un amor Incomparable porque Perdónenme las demás Señoras cultas Que hay en el Perú muchas No he encontrado No he escuchado a una persona Que sepa hablar también de todo Ahora es traductor internacional Espero que viva bien No le he querido volver a ver Porque, bueno Porque Esa parte se murió en mí Entonces Yo pasándola en pantalla a gusto Si te fijas a tu costado Y realmente una mujer bellísima Vestida como presa Sin embargo una mujer muy elegante Muy culta Hablaba todos los idiomas Y era hincha De buen cantar Cantaba lindo con su guitarra Y yo le hice grabar cada domingo a las doce Y después le prohibieron que el disco se venda Pero si otras pueden tejer y hacer Y yo no puedo cantar para ganarme el pan ¿No pudo cantar porque estaba presa? Es porque estaba presa ¿Y esa grabación existe? ¿Ah? Existe esa grabación ¿Quién la tiene? Yo tenía una Y estoy rogando que me la devuelva alguien Que creo que sé quien la tiene Entonces O sea Los primeros mil discos se acabaron a las tres de la tarde Y salieron a las once de la mañana Se acabaron Y en el juzgado El doctor que defendía la parte contraria Dijo No hay derecho Que esté haciendo un show Y vendiendo sus canciones Después de haber matado Después de haber matado No Y el acto de dignidad más grande Que he oído Y he visto Fue cuando Después de que la condenaron El juez le dijo Queda usted condenada A seis años Treinta días Porque ayer Cumplió Seis años Veintinueve días Está usted en libertad Señor Eugenia Y aceptado Dijo Le agradezco doctor Pero no lo acepto Porque si estoy en libertad Es porque usted me ha condenado Y se condena cuando uno es delincuente Yo no he matado a nadie No lo acepto Espero Que la Suprema Y la Suprema le clavó Veinte años Hasta que vino Morales Bermúdez Y le dio amnistía Esa Esa dignidad Es decir No acepto Me voy a la calle ¿Por qué? Porque me condenaron a asesinato No, no me van a condenar Porque yo no soy asesina Y se clavó Y vino Morales Bermúdez Y dio la injusticia Y la Y la amnistigaron Es Seguramente La circunstancia más dramática Estar enamorada De una persona Que está En la cárcel Que está privada De su libertad Pero Es irónico también Que tú has estado Enamorado De personas Quizás Demasiado libres Con demasiada libertad Para abandonarte Cada vez que Cada vez que querían Y quiero ir A otra Otra de tus canciones Que para mí es entrañable Regresa Que es la canción Que todos los peruanos En el extranjero Cantamos Bañados en lágrimas Así es ¿No? Sí Pero Regresa Es una canción Para Cecilia Bracamonte Cecilia Bracamonte Que te lanzaba Objetos contundentes Por la cabeza No solo Con la mano Que lo lanzaba Volaba el objeto Pero La mano quedaba acá Porque pegaba Muy bien Una vez en Nueva York Salimos a comprar A la 14 El barrio De lo barato Y todo Y un peruano Caraboyano Le dijo Vayan acá En el tren No paguen más Y acá se baja De acá Compramos Y cuando regresamos ¿Dónde era? ¿Dónde era? Y yo le dije Vamos a bajarnos acá Y tomamos un taxi Al Waldo Rastoria Estábamos en Piso 74 Caramba Qué buena vida Entonces Y a ella Se le había ocurrido Se le había ocurrido Un domingo En su cama Y yo en la mía Porque estábamos Ya separados Ni sabe lo que se me ha ocurrido Un chifita Ahora a las 5 de la tarde ¿Qué hago yo ahora? Chinatown En la quinta avenida Domingo A las 5 de la tarde Hasta que Un policía Medio cubano Me goché Cuando estaba De lleno estero Donde comía China ¿No? China Ah Mire Por allá Encontré el chino Tengo que decirle al chino Lo que quería Él hablaba inglés Yo hablaba castellano Entonces tuve que ser Con el dedo Ditis Porc Con arrocito Con arrocito ¿No? Porc Con arrocito Y junita De este Que es el otro Chancho Con tabarino ¿No? Entonces Pero la canción Tú eres un engreguidor Por lo que veo O sea Te piden Te piden Antojos a cualquier hora Y sales corriendo A conseguirlo Sobre todo Cuando me piden un hijo Y la quiero Entonces Ahí eres cumplidor Ahí soy cumplidor Pero vamos a la canción Porque la canción También es Digamos Regresa Es un clásico En donde suene Y la gente La canta a gritos Así Ebria Sobria O en cualquier estado Yo te dije antes Que yo trabajo 20 horas Ahí está sonando Y que ahí Además luchan Muchas gracias Que nunca se murió Está cantando Y todos los días De la canción Cruella La ponen Cientos de veces ¿Sabes qué pasó? La historia de la canción Entonces Yo me estaba peleando Con Cecilia Como siempre Como siempre Y entonces Fui y me mandó Ya sabes A dos de a un país Que no conozco Pero se me dice Con M Y entonces ¿Qué? Y yo venía Ese día A escribir Para radioprogramas Para Camotillo Para el show De Vivar Seis programas A las 4 de la tarde Los libretos Sí, los libretos Y todo Y Cecilia me mandó Oye No voy a almorzar Anda Sírvete tú Pum Pum A las 3 de la tarde Escribí hasta la 1 de la mañana Y ahí me pasó un caso Psicológicamente inexplicable Porque salí Vivíamos al costado De la casa de Vargas Llosa En la bajada De los baños de Barranco Y en ese momento Se me dio una canción Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré Cerca de ti Pensando en ti ¿Ah? Estaré pensando en ti Pensando en ti Todos mis días Vivirás mi alegría Y mi tristeza Es bueno que lo sepa ¿Cómo no? Nadie ¿Es el mismo nacional? ¿A gusto? ¿Cómo lo voy a saber? Nadie ocupará Y ella Se echó a dormir A las 7 Y mi problema Era eso Que yo me olvido Al minuto De mis canciones Y ella Era mi grabadora ¿Qué?